Entonces, el primer propósito de ISKCON, entre los siete propósitos que fueron articulados prácticamente al comienzo, de que se estableció ISKCON, es propagar sistemáticamente las enseñanzas espirituales de la conciencia de Krishna, de tal manera que puedan ser alcanzadas por la sociedad en general, para el beneficio de todas las personas. No tengo exactamente la misma redacción de cómo es esto, pero sí, la idea es que ciertamente nuestra sociedad está muy comprometida en todo tipo de actividades que generalmente se refieren a la prédica. Desafortunadamente, la palabra prédica, o predicar por predicar, para muchas personas en el mundo anglicano, tiene bastante connotación negativa. Nosotros decimos en inglés, no me prediques. Y la implicación es que predicar es lo que haces cuando piensas que tú sabes la verdad, y la persona que te está predicando está en la oscuridad. Entonces, eres el único que está hablando y la persona a la que tú le estás hablando se espera que solamente escuche. Este paradigma tiene problemas para muchas personas en los mundos de hoy. Y entonces, la pregunta es, ¿podemos seguir este propósito, que es un propósito maravilloso de ISKCON, de Shira Prabhupada, en una forma más amplia de formas que estén con un diferente enfoque de aproximación? Es decir, no sé cómo decir, más abierto a las personas y en comprometerlas de tal manera con un espíritu de diálogo y una forma de cooperación. A mí me gusta pensar en que todo el mundo pensante hoy día estará de acuerdo en que hay serios problemas en el mundo, en varias esferas sociales, problemas políticos, y así todo el mundo estará de acuerdo, que en general hay problemas, y que lo que nos puede ayudar como sociedad es comprometerse con el mundo en formas más efectivas. Es ante todo preguntar, ¿qué nosotros podemos aportar? ¿Qué podemos contribuir a la sociedad? A menudo pensamos en términos de qué podemos hacer para persuadir a la gente a volverse hacia nosotros y abandonar la sociedad y rechazar la sociedad. No mucha gente va a estar en sintonía, no va a estar interesada en este tipo de mensajes. Y el hecho es que tenemos tanto en términos de teología como filosofía y en términos de nuestra cultura, nuestra práctica, nuestros valores, nuestros ideales, que tenemos una gran cantidad de cosas que aportar a la sociedad en formas prácticas. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer ese tipo de conexiones con la gente que realmente pueda razonar por apreciar y digan, oh, estas personas quieren trabajar junto con nosotros, quieren contribuir, quieren ayudar? Vamos a ver cómo podemos trabajar juntos para perseguir este tipo de enfoque. Se requiere algo de educación, algo de entrenamiento, una cantidad considerable de discusión sobre lo que significa relacionarse de manera positiva con la sociedad, por la cual no es que estemos convirtiendo gente. Nosotros estamos hablando de entusiasmar a la gente, hacer lo que hace que lo haga mejor con una visión más espiritual, con una visión más efectiva, la cual puede ser aplicada o aplicable a todo tipo de personas en todo tipo de circunstancias. Así que creo que el espíritu del primer propósito de ISCOM, si nosotros miramos profundamente, es realmente aproximarnos con este tipo de enfoque. La educación y formación interreligiosa es muy simple. Es que se trata de hacer un esfuerzo sistemático para entender y apreciar las varias tradiciones de religión, espiritualidad que nosotros encontramos en el mundo hoy día. He dicho, personas famosas dicen, una cita famosa de un gran erudito de religión de finales del siglo XIX, dijo que él sabe que la religión no conoce ninguna religión en otro. En otras palabras, estaba diciendo que necesitaba hacer un esfuerzo en comprender al menos algún grado sobre otra tradición religiosa para tener una perspectiva de ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Si uno es un pensamiento estrecho de que mi religión es la única religión, hay un gran peligro allí. Y el peligro es que uno es simplemente mente estrecha y por lo tanto no es capaz de conectar con personas de otras religiones, de otras tradiciones religiosas. La idea del entrenamiento en tradiciones religiosas es hacer un esfuerzo consciente para superar esa tendencia de obstáculo dentro de nosotros mismos para decir bien todas las respuestas y solo hay que escuchar. A veces, a veces, a veces el desafío por algunos devotos puede ser un desafío. Yo sugiero que también podemos ser liberador porque obliga a uno a mirar no solo la otra tradición, sino uno tiene que mirar su propia tradición, su propia fe, sus propias convicciones. Y con una especie de perspectiva fresca, involucra cierta cantidad de cuestionarse a uno mismo, lo que puede conducir a uno más profunda y más fuerte en su propia convicción de que es correcto. que uno no se siente amenazado por otros puntos de vista. Y porque uno no hace sentirse amenazado, uno puede, de hecho, ser más abierto al intercambio con los demás, que se vuelve muy atractivo. Por lo que el objetivo de este programa es el potencial para interactuar con otras tradiciones religiosas. En un sentido, podríamos decir que es un territorio inexplorado. No sabemos qué potencial es, pero si tenemos alguna convicción de que hay posibilidades para tal interacción, podríamos decir que el cielo es el límite. Shila Prabhupada en varias ocasiones destacó que nuestro fin es dos cosas diferentes. Una era, todas las religiones o toda la fe en las distintas religiones están centradas en Dios. Nosotros vamos a trabajar juntos, trabajemos juntos para propagar la conciencia de Dios. A veces usaba el término conciencia de Dios, que juntos, lo que podamos hacer en cooperación para contrarrestar la tendencia atea en expansión de la sociedad contemporánea. Vamos a trabajar todos juntos. Coincidimos en ese punto, en el que Dios es una persona suprema. Podemos tener diferentes perspectivas sobre la naturaleza o de la forma de describir el camino hacia la suprema persona. Podemos tener diferentes formas de aproximarnos a este Señor, pero todos estamos de acuerdo en que algo así, así que vamos a tomar como que Dios existe y trabajamos juntos con ese entendimiento. Y, como dije, el territorio es inexplorado. De manera que se ha abordado el diálogo interreligioso es que vamos a explorar juntos diferentes religiones. Exploremos cómo podemos ayudar en forma práctica las preocupaciones sociales. Por lo que puede ver en un vecino en particular alguna necesidad de ayudar a la gente que tiene problemas con las drogas. Vamos a trabajar juntos para ayudarlos. Eso es una especie de aproximación o enfoque. Hay diferentes tipos de diálogo interreligioso. Hay una historia de diálogo interreligioso y también podemos discutir eso. Por supuesto, la pregunta es si tal programa puede ayudarnos a contrarrestar fundamentalismo religioso o inclusive extremismo o inclusive terrorismo. Yo diría que sí. Por supuesto, si la intención es la intención o esto sería un subproducto que podría decir ciertamente es una gran preocupación en todo el mundo. Ahora la gente se asocia a menuda la religión con fanatismo religioso. Y por supuesto, las diversas formas de terrorismo que han sido tan prominentes en los últimos años, obviamente, están creciendo por ignorancia. e ignorancia significa ignorancia de personas de las tradiciones religiosas. Hay una lógica para la fe. manteniendo todo junto a través de una conexión de tantas ideas diferentes y también de otras tradiciones a sí mismo su propia historia. Cada tradición religiosa debe abrirse a sí mismo solo para escuchar qué es lo que me da razonamiento de una tradición particular. La fe religiosa es tradicional puede ayudarlo a uno a respetar y respetar a las personas que siguen. Así lo dirías sin duda. Puede ser útil para contrarrestar todo tipo de fundamentalismo en un sentido negativo. fundamentalismo en sentido positivo se basa en principios fundamentales que es una buena cosa. Y usted podría decir que uno de los objetivos sería ver cuáles son los principios fundamentales de las diferentes tradiciones religiosas. Cómo los articulan, cómo los sostienen, mantenernos importantes y así sucesivamente. La visión de una tradición podría ser capaz de trabajar con los que vienen inmediatamente a la mente. Y este puede sonar un poco extraño, pero hasta cierto punto hay algo en común en nuestra tradición y la tradición budista. de hecho, históricamente el budismo surge de la India y también fuera de la India. Nombra fuera de la cultura religiosa la India y hasta cierto punto se puede decir que en realidad hay mucho en común. ¿cuál es ese punto? Bien, es toda una discusión. Podría decir en términos simples es una conmovisión teísta y una no teísta. No diría un teísta para la conmovisión no teísta. Creo que puedes tomar cualquier tradición religiosa también las tradiciones abrahámicas por supuesto son muy teístas y ellos tienen un fuerte sentido de la personalidad de Dios que Dios es una persona si o no como se identifica en términos de forma es otra cosa pero la idea de que hay un Dios es de alguna u otra manera pero se preocupa por los problemas de los seres humanos y en algún sentido ese tipo una idea está ahí esa idea está ahí también con las tradiciones abrahámicas hay espacio para explorar la Gaudiya Vashnava raza la relación o la estética en términos más generales donde su énfasis podría estar en diferentes tipos de raza de lo que podríamos considerar importantes pero están ahí y raza es sobre relación hay una preocupación acerca de relación con Dios y así sucesivamente otra vez en las tradiciones abrahámicas hay islam todo el espectro de la tradición sufí el sufismo se asocia a menudo con la falta de una palabra misticismo el énfasis está en la experiencia en la experiencia religiosa así que esta dimensión de vida espiritual religiosa tiene un sentido directo de la trascendencia o la divinidad y así sucesivamente que puede ser una interesante vena una guía en términos de ética esto es un interesante de nuevo territorio inexplorado porque mientras nosotros pensamos en que en la en la en la ética en gran parte en términos de cala desha patra de tiempo lugar de circunstancia patra significa persona receptiva o sea que hace la acción apropiada en diferentes circunstancias en las tradiciones abrahámicas tienden a ir hacia el derecho establecido por supuesto en distintas circunstancias y el ajuste de esas circunstancias es amenazan una gran preocupación en su tradición en sharia por ejemplo ellos tratan con diferentes tipos de circunstancias aplicadas a diferentes tipos de ley entonces en el lejano oriente y usted tiene taoísmo y confucionismo tradiciones en el lejano oriente tradición donde las nociones de divinidad pueden ser bastante diferentes puede decir y el confucionismo el énfasis está en qion lo que significa el cielo y en qué medida es este cielo personal o impersonal es un debate en curso pero hay una idea muy clara de que la vida humana es para la elevación algún tipo de estado ideal que se identifica de alguna manera más bien con esta idea del cielo muy ampliamente uno puede decir que todas estas tradiciones son mucho sobre la vida humana siendo valiosa una oportunidad valiosa para la elevación y por lo tanto este tipo de cosas se pueden explorar en muchos qué tipo de resultados me gustaría ver de este curso interreligioso lo que estamos proponiendo es que los estudiantes lo tomen como un comienzo realmente del comienzo de algo más largo persiguiendo en sus vidas espirituales que los llevaría a algún tipo específico algún tipo de compromisos definidos con otras tradiciones religiosas que lo harían entonces en este comienzo y lo harían como algo preliminar este sería el comienzo podrían ir hacia adelante aprender sobre sí mismos conocer otros seguidores de otras tradiciones religiosas aprender de ellos y explorar con ellos diferentes formas de desarrollar una continua relación por lo que sería que lo consideraría un éxito es Anutama Prabhu ha estado organizando un diálogo Vaisnava Hindu eventos en los últimos creo 15 años él ha estado haciendo esto en Washington D.C. durante la mayor parte de estos años y recientemente dos veces en la India ha habido eventos como Vaisnava Hindu o Vaisnava cristiano cristiano diálogo interreligioso o interreligioso y también creo que ha organizado un diálogo Vaisnava musulmán también esto sucedió en Washington D.C. y otros devotos en diferentes partes del mundo tenemos participé puedo decir personalmente de una manera muy pequeña hace muchos años participé con algunos otros devotos en el Parlamento de Religiones Mundiales en Barcelona en el año 2004 y algunos devotos también se ocupan en ese nivel en otros lugares este es una especie de curso para entender esto en una escala bastante pequeña pero seguramente puede ser expandido lo que he encontrado en este tipo de procesos de eventos interreligiosos a veces para mí no son realmente diálogos interreligiosos son más bien como monólogos interreligiosos seriados que ven ahora vamos a escuchar aquí de cristianos sobre este tema y luego van a dar un discurso bueno uno se sienta entonces ahora dice bueno el próximo y luego otro discurso del pueblo judío esa es la experiencia que yo tengo y bueno es bueno juntarnos todos y reunirnos juntos pero creo que el diálogo real tiene que ir a un nivel más profundo he tenido alguna idea de lo que podría hacerse pero implica una buena cantidad de trabajo que en su mayoría nadie tiene tiempo para ello pero mi idea implica como una reunión interreligiosa en la cual se prepara de antemano donde todos escriben algo los otros tienen que leerlo y ellos tienen que responder por escrito lo que han leído y habiendo recibido lo que todos tienen escrito en respuesta a lo que fue escrito inicialmente entonces creo que estamos listos para hablar porque entonces realmente hemos mirado en cada uno que sabes y que pensaste puede ver el conocimiento hacer iniciar el pandeal algo productivo bueno primero podemos averiguar que es simplemente unirnos a un grupo creo que eso es la primera cosa otra cosa que podemos hacer es solamente individualmente pueden conocer lo que sea cristianos, musulmanes budistas o quien sea y desarrollar una relación con ellos podemos ampliar esto de alguna manera podríamos hacer algo como esto es muy bueno muchas gracias 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 haré cristo no 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 no